Saludos para todos por aquí Héctor Pérez, Héctor Pérez Pescando en redes sociales y en esta oportunidad quiero invitarlos a todos los pescadores de Panamá, Panamá, Panamá recuerden, Panamá a la tercera copa Bayano Fishing Sport invitada por los amigos de Fish Panama como mi gran amigo Bosco Ballarino Morgan Master, el maestro de la pesca por allí como todos lo conocen Bayano Fishing Sport y tiendas que han ayudado que este evento se dé a cabo como Jigging Master, como Abernathy, como Pesqueros Sport que siempre están de la mano con todos estos amigos pescadores que tienen esas ideas de desarrollar estos proyectos de pesca y se las dan, ellos son un gran apoyo lo sé que sí, muchas gracias también a ellos entonces a todos los pescadores, colegas, nos vemos en el puerto de Coquira Chepo el 12 de febrero a pescar róbalos, pargos, corvinas y tenemos uno por ahí bien especial que es el sábalo, ese lo vamos a medir ese es el Rey Plateado o Tarpon, no sé cómo lo conocen, pero sábalo hay muchos previos ahí, vamos a premiar primero, segundo y tercer lugar detalles de esa premiación lo vamos a tener con Bayano Fishing Sport en la cuenta de ellos, pueden también hacer cualquier pregunta voy a estar siguiendo de cerca muy ese torneo porque sé que van a haber buenas capturas Panamá es el paraíso de la pesca, lo considero un paraíso de la pesca y me gusta estar pendiente de todas esas capturas me despido otra vez de ustedes, Héctor Pérez Pescando y como siempre les digo, activos con la pesca